Como inaguantable calificaron los taxistas de Pasto el hecho de que pasada la primera mitad del mes ya se empiece a sufrir por la escasez de combustible, razón que lo llevó a una vez más tomarse de manera pacífica las principales calles de la ciudad en busca de una solución inmediata o al menos una respuesta de las autoridades. Exigieron que se vigile y se controle la llegada de combustible, pues según ellos la venta fuera del departamento es lo que provoca la escasez temprana. Estamos protestando por la injusticia en el momento de vender gasolina en Pasto, estamos inconformes que a medio mes Pasto no tenga gasolina, estamos cansados de estar haciendo filas de madrugar 4, 3 de la mañana para hacer filas para solicitar a veces 20 mil pesos de gasolina, estamos cansados de que la gasolina aquí en Nariño no rinda, estamos cansados de trabajar honestamente para que otras personas no nos dejen. El bloqueo va a ser, este es un campanazo, mañana habrá otro y el lunes si no tenemos opciones habrá uno más grande. Según los conductores, este es el único modo de presión para que se respete su derecho al trabajo. Se calcula que más de 300 dueños y taxistas participaron en los bloqueos del jueves y viernes pasado.